Listo. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden de la sesión. Al final vamos a abrir como siempre el espacio correspondiente para sus comentarios y consultas. El día de hoy tendremos la charla ¿Cómo mitigar el software malicioso? Esta actividad se marca en la conmemoración del mes de la ciberseguridad que busca promover las mejores prácticas en esta temática y lograr los esfuerzos colectivos necesarios para prevenir y evitar estafas cibernéticas. Para hablar sobre este tema nos acompaña el señor Jesús Brenes Fernández, licenciado en administración de negocios, cuenta con una maestría profesional en administración de negocios con énfasis en finanzas, certificado como gerente líder de ciberseguridad, hizo 27 mil 32, 34 años de trabajar en la universidad, 15 años como jefe de seguridad, dos años y medio en la unidad de riesgos y seguridad del centro de informática, en la que realiza actividades como análisis de riesgo, escaneo de vulnerabilidades, charlas a colegios técnicos, colaborador en comisiones y apoyo general. Muchísimas gracias y sin más preámbulo le cedo la palabra a don Jesús. Buenas tardes, gracias Melisa por la presentación. Buenas tardes don Henry, Lizano, director del centro de informática y todas las personas que nos acompañan a la charla del día hoy. Me voy a permitir pedirles un espacio para compartir pantalla. Hoy les vamos a hablar de cómo mitigar el software malicioso para poder entrar en este tema de cómo mitigar el software. Tenemos que conocer el software malicioso o el malware. Tenemos una agenda para esto sobre el concepto de software malicioso. Cómo funciona este software? Cuáles son sus principales objetivos? Cuáles son sus fuentes de comunes de infección? Cómo se puede detectar el software malicioso? Vamos a hablar de cómo mitigarlo y protegerse del software malicioso. El análisis del mismo. Cómo está el malware como servicio en este momento? Qué es un antivirus? Qué es un EDR? Bueno, algunas estadísticas actualizadas y las recomendaciones finales. Podríamos decir que el malware o software malicioso es un programa informático cuya principal característica es que se va a ejecutar sin el conocimiento ni autorización del propietario o usuario del equipo infectado. Este. Este se va a propagar y va a realizar funciones en el sistema que van a perjudicar al usuario o a todo el sistema. El malware le tiene como objetivo dañar los dispositivos en el que se aloja y o se infiltra este para obtener nuestros datos personales o dañar los equipos. El malware se difunde este vía vulnerabilidades en sistemas no parchados este que se van a esconder en la memoria y van a imitar aplicaciones de no ser detectadas. También se va a dar por medio de correos maliciosos, que es lo más común que hay, que estos han demostrado ser muy eficientes y económicos para comprometer todo un sistema o un equipo. Va a hacer falta solo un clic para lograr que el software malicioso ingrese en nuestros sistemas o en nuestros ordenadores. Una vez él en el equipo se va a replicar a sí mismo, nos va a ocupar memoria y ancho de banda de la red, va a empezar a mandar cientos de copias de sí mismo. Los ordenadores y servidores pueden dejar de funcionar en cualquier momento y nos van a poder también accesar remotamente. El software malicioso este se puede dar de varias maneras este hay varios tipos que todos tienen la finalidad de robar datos, de destruir sistemas y de todo dentro de sus formas básicas este más reconocidas tenemos los famosos virus que estos van a ser unos programas. capaces de reproducirse por todo el sistema de de nuestra red y van a ver están los llamados gusanos que estos van a infectar un equipo y se realizan copias de sí mismo una vez que están dentro de él. También está el el troyano que es este un virus que se va a disfrazar de un software legítimo para causar daños y recopilar los datos nuestros. Otro este de los más comunes es el el spyware que registra en secreto todo lo que va haciendo el usuario cuando está dentro del equipo haciendo sus trabajos o haciendo sus cosas. El va a ir ahí lentamente este registrando en secreto el ransomware que en este momento es uno de los principales malware que hay todos los ataques conocidos este que hacen más daño y y que hay en el momento es el llamado ransomware. Este lo que hace este lo que hace es secuestrar y bloquear los archivos y los datos y los va a encriptar con la amenaza de borrarlos. Entonces aquí viene la extorsión que realizan a los dueños de los datos para que estos paguen un rescate y si no lo pagan amenazan este con hacer los públicos. El adware es otro de los principales formas básicas de del malware. Este es este que se va a difundir por medio de la publicidad. Los boners, estos los boners se van a difundir por medio de redes de computadoras infectadas, ya sean por gusanos o por trollanos que van a utilizar tareas en línea sin permiso de los usuarios. Y el exploit también que va a aprovechar las vulnerabilidades para ingresar a un sistema de red informática para robar datos y atacar toda nuestra infraestructura, infectar equipos y secuestrar la información crítica o valiosa que nosotros tengamos dentro de él. Los principales objetivos del software malicioso, como se los decía anteriormente, es el robo de datos. Estos, una vez que infectan el ordenador, van a conseguir tus datos personales y van a robar la información de contraseñas, de acceso a cuentas bancarias, a cuentas de salud, a cuentas de seguro. Todas las contraseñas y claves que usted puede tener, los ciberdilincuentes van a tomarlas para poder hacer daño en sus equipos. También, este, el software malicioso va a corromper nuestros archivos. Esto sucede más que todo en ordenadores de empresas y identidades donde nosotros, este, laboramos para obtener la información valiosa y detener el funcionamiento o averiguar todo el sistema para hacerlo, este, caer. El malware, el malware, este, en nuestro ordenador puede encriptar los datos o simplemente también puede eliminarlos. Otro de los objetivos principales que está muy actualizado en este momento es la suplantación de identidad. Aquí los ciberdilincuentes van a robar nuestros datos personales para hacerse pasar por sus víctimas y así poder realizar estafas bajo otra identidad. Este es uno de los objetivos principales que están utilizando los ciberdilincuentes actualmente. ¿Cuáles son las fuentes más comunes de infección del software malicioso? Nosotros tenemos, este, el correo electrónico, este, por medio del correo electrónico nos llegan archivos adjuntos que con solo darles un clip o en un texto nosotros podemos infectar nuestro ordenador. Por lo tanto, es importante tener cuidado a la hora de abrir nuestros correos electrónicos, principalmente cuando estos no vienen de fuentes confiables o de personas conocidas que ya nosotros tenemos dentro de nuestros contactos. Otra fuente común de infección son las páginas web. Aquí, cuando nosotros accedemos a páginas web desconocidas, podemos infectar nuestros ordenadores, principalmente cuando se ingresan, como por ejemplo, las páginas de contenido para adulto. Ahora se están replicando las páginas web de las entidades financieras, de entidades gubernamentales también, que si no tenemos cuidado a la hora de abrirlas, de fijarnos bien cuando abrimos las websites o no utilizamos el URL completo para poner la dirección, podemos dañar nuestros dispositivos. Otra fuente de infección son las ventanas emergentes, donde se van a descargar softwares o anuncios. Las Wi-Fi abiertas también son fuentes de infección muy comunes. Estas suceden más que todo cuando por medio de nuestros dispositivos móviles accedemos a estas redes en supermercados, en clínicas, en parques, en aeropuertos. Si no tenemos el debido cuidado, pueden llegar a infectar nuestros dispositivos electrónicos. Otra fuente muy común que se da es descargando el software pirata. Cuando se descargan software pirata, ya sea para descargar juegos, salvapantallas, para abrir archivos per-to-per, se puede dar la infección de todos nuestros equipos. Finalmente, están los dispositivos portables. En los dispositivos portables puede haber malware en algunos archivos. Cuando nosotros conectemos llaves, mallas, discos externos portables o algunos computadores que todavía utilizan el CD, hay que tener cuidado a la hora de abrirlos. Hay que limpiarlos para que estos estén libres antes para evitar una infección. O comúnmente, los irberincuentes van a utilizar la ingeniería social o las técnicas de Fitcher para engañar a la persona y ejecutar cualquiera de las fuentes comunes de infección que les acabo de mencionar. ¿Cómo puede infectarse nuestro equipo informático? Lo más común para infectar nuestro equipo informático, como les decía anteriormente, es conectando un dispositivo portable sin limpiar, como una memoria USB o un disco externo. También, abriendo correos electrónicos, si nosotros no tenemos cuidado de ver que sea de una fuente confiable, estamos cayendo en esa trampa. Descargando archivos a través de las redes P2MP y descargando programas o una app en una web que no es oficial. ¿Cómo vamos nosotros a detectar un programa malicioso, aunque no tengamos mucho conocimiento en la parte informática? Cuando nosotros no somos técnicos o no tenemos el conocimiento técnico informático, aquí vamos a indicarles cómo podemos darnos cuenta si nuestro equipo, nuestro ordenador está siendo infectado. Nos vamos a dar cuenta porque nuestro equipo va a funcionar muy lentamente sin razón aparente, se va a volver lerdo a nuestro equipo, se va a recalentar más de lo debido. Nos vamos a notar que van a haber programas o aplicaciones que se cierran y se abren sin que nosotros se los estemos permitiendo. Nos va a inundar tal vez con ventanas emergentes. Nuestros ficheros pueden cambiar de nombre y de extensión de forma aleatoria. Otras formas de detectarlos es que cuando intentamos apagar o reiniciar nuestro equipo, no se nos va a permitir, no nos va a permitir eliminar programas. Puede que nos muestren anuncios en lugares donde generalmente no aparecerían. Van a aparecer barras de herramientas o íconos nuevos e inesperados en nuestro navegador. Va a usar un nuevo motor de búsqueda predeterminado o aparecen nuevas pestañas o sitios web que nosotros no hemos abierto. O también va a cambiar, reiterada a veces, la página principal de internet de nuestras computadoras o ordenadores. Por medio de todo esto, nos damos cuenta, sin tener un conocimiento profesional, de que nuestra red puede estar siendo infectada. En la actualidad, existen muchas tecnologías que se emplean para detectar el malware, el código malicioso. Hay empresas de ciberseguridad que ya se encargan de desarrollar antivirus y software anti-malware y en la gran mayoría de los casos, ellos van a hacerlo a través de la detención de firmas o a través de la detención heurística. ¿En qué consiste el método de detección mediante firmas? La firma de un malware va a ser referencia a un conjunto de datos únicos que lo van a identificar y va a ampliar una función matemática conocida como hash, que a partir de unos datos de entrada va a generar una salida única. Él va a leer, va a escanear un archivo y lo va a probar para ver si el archivo coincide con un conjunto de datos ya predeterminados. Y el método de la detección heurística, esta es una tecnología de manera proactiva que trata de detectar todo software o archivo que tenga un comportamiento sospechoso para determinar si se trata de una infección por malware. Ella lo va a analizar en detalle su comportamiento, lo va a comparar con patrones para ver si hay presencia de algún tipo de amenaza. Esto lo va a realizar utilizando una web virtual o un sandbox. También las empresas que se dedican a analizar el software malicioso pueden establecer procedimientos de respuesta en casos de infección, como por ejemplo actualizar las bases de datos de los productos anti-malware. Van a crear firmas para la protección contra el malware. En caso de que el malware se aproveche de alguna vulnerabilidad, éste la va a poder analizar y la va a poder parchear. Va a intentar también rastrear a los ciberdelincuentes que crean el malware y lo van a expandir. Después de hablar de todo esto, ¿cómo vamos a mitigar y a protegernos del software malicioso? Existen varias recomendaciones que hacen los profesionales en seguridad de la información y en ciberseguridad para poder mitigar y minimizar los riesgos de un posible contacto. Estos van a hacer que en nuestras redes de trabajo, en nuestros sistemas laborales, de nuestras empresas, de nuestras instituciones, utilicemos siempre un firewall, ojalá de segunda generación, que porteja nuestros perímetros de los ataques que se puedan dar. Mantener siempre un repositorio de todos nuestros sistemas, de toda nuestra documentación, de todos nuestros activos críticos. Realizar el análisis de los activos críticos para mantenerlos al día actualizados, protegidos. Es importante hacer análisis de riesgos, es importante tener planes de contingencia, planes de recuperación, planes de continuidad del negocio para cuando se ve un ataque por malware y infecte alguno de nuestros equipos, nuestras instituciones, empresas puedan continuar con el negocio. Revisar la procedencia de archivos adjuntos, esto es muy importante, no abrir todos los archivos que nos llegan, sino que ver que sea de una procedencia conocida. Respaldar la información crítica, esto es muy importante, toda la información crítica que nosotros tengamos de nuestros activos críticos tiene que estar debidamente respaldada. No hay que descargar aplicaciones de fuentes que no son de confianza. Nosotros tenemos siempre que descargar aplicaciones, siempre de fuentes conocidas. Tenemos que usar tanto en nuestros sistemas laborales como en nuestros ordenadores personales, así como en los portátiles que nosotros manejamos, herramientas antivirus y tenerlas actualizadas. Tanto en las laptops como en las tablets como en los celulares, nosotros tenemos que contar con herramientas antivirus que nos ayuden a minimizar un ataque. Ingresar a las páginas utilizando siempre el URL, utilizando toda la dirección, no guiándonos por el buscador común. Es importante eso y ver las extensiones de estas direcciones. Es importante también antes de abrir un dispositivo portable, como una llave valla o como un disco externo, que estos sean escaneados antes de abrirlos. Aunque nos tome un poco de tiempo, esto da más seguridad. Utilicemos siempre redes Wi-Fi seguras y tengamos mucho, pero mucho cuidado al abrir los correos electrónicos, que son la principal fuente de infección. También es importante controlar el acceso a las redes, principalmente en el campo laboral, que nuestros funcionarios cuenten con todas las herramientas que necesitan para hacer su trabajo, pero no dejar los permisos a la libre, porque puede ser perjudicial a la hora de ingresar alguna página web o algo que pueda comprometer nuestras redes, que pueda también los permisos que se le dan a nuestros hijos en los computadores personales de la casa, que puedan ser permisos que ellos utilicen, que no puedan ingresar a páginas que no sean debidas. También en las empresas, si es posible que utilicen la tecnología EDR, la detención y respuestas para el PON proactiva. Eso es muy importante en estos días. Seguir las prácticas recomendadas de parcheo de aplicaciones y sistemas operativos. No podemos velar porque todas las actualizaciones se realicen en tiempo y utilizar siempre soluciones de seguridad de buena reputación. Ahora les voy a hablar de ocho tips, después de los que ya les he comentado, para prevenir el virus tanto en nuestros computadores de nuestras empresas, como en nuestros computadores personales. Con estos ocho tips vamos a minimizar el riesgo de una posible infección. Nunca descargue archivos de sitios de dudosa reputación. Es mejor revisar antes. Mantener siempre los programas y los sistemas operativos actualizados. Cuando recibimos archivos adjuntos, hay que prestar mucha atención en la extensión que traen esos archivos. No confiar en remitentes que no conozcamos cuando recibimos correos o programas con archivos ejecutables adjuntos. Evitar bajar software ilegal o pirata. Tras que esto es prohibido, es mejor no hacerlo. También prestar mucha atención de mantener el equipo protegido con software antivirus actualizados y ojalá con una capacidad proactiva de detención. También tenemos que prestar atención cuando se navega por la internet y evitar aquellos, descargar aquellos archivos de origen dudoso o de soluciones de seguridad falsa. Y por último, no hacer clic en archivos o enlaces no esperados de programas o mensajes. Esto nos ayudará a prevenir cualquier contacto. El análisis del malware, cuando vamos a hacer un análisis de malware, esta va a ser una rama de la ciberseguridad que se enfoca en estudiar programas maliciosos para comprender su diseño, estructura y comportamiento. Estos análisis los van a hacer analistas, profesionales, técnicos, con el conocimiento suficiente para realizar un análisis de los malware que podemos tener nosotros. Hay tres tipos de análisis de malware. Está el análisis estático. Este análisis estático se va a referir al estudio del código fuente del archivo malicioso. Esto es para permitir que se prevea posibles comportamientos de malware. Y se va a hacer en plataformas virtuales, en servidores virtuales o en cajas de sandbox para no contaminar nuestros equipos. También está el análisis dinámico. Este es un estudio del comportamiento del virus por medio de una ejecución de una máquina virtual. Este análisis lo realizan los analistas, ya sea de forma automatizada o de forma manual. Y el último método es la ingeniería inversa, que es cuando el analista va a ejecutar el programa malicioso paso a paso para descubrir detalladamente cómo está diseñado y así deducir la totalidad de alguno de sus aspectos de cómo está ensamblado su código fuente. Como les comentaba anteriormente, existe muchas empresas que se dedican a analizar el malware para proveernos herramientas para poder combatirlo, pero hay otras como el as-as-service que se va a dedicar a realizar malware para atacar a las personas. Estos tienen mucha gente con conocimiento, ingenieros técnicos y de todo trabajando en desarrollar este malware, este exploits, códigos maliciosos, que luego los van a poner a la venta a través de las redes oscuras, de la Darnet, porque hay muchos compradores que se dedican a esto. Esta empresa ahorita genera millones de dólares alrededor del mundo. A veces uno no lo puede creer, pero hay montones de personas, de delincuentes que se dedican a comprar este tipo de servicio para dañar sistemas operativos, ordenadores o cualquier otra fuente. También dentro de los compradores, también van a haber investigadores que se mezclan ahí para buscar identificar y abordar vulnerabilidades de seguridad y funcionarios gubernamentales, principalmente los que se dedican en la seguridad nacional para detectar las empresas que están en este tipo de servicios. Como les comentaba anteriormente, una de las herramientas más comunes y poderosas que existen para protegernos del software malicioso, tanto en nuestros equipos de trabajo como en nuestros equipos personales, es el antivirus, que es un programa creado para prevenir la activación de virus dentro de nuestros ordenadores, así como su propagación y contagio. Hay muchos que cuentan con rutinas de detención, eliminación y reconstrucción de archivos y de las áreas infectadas del sistema. Dentro de los antivirus, tenemos el antivirus de nueva generación, que llamo yo, que es el EDR, el End Point Detection and Response, que es aquel antivirus que va a detectar y responder en los puntos finales, en los dispositivos finales. El EDR es un enfoque integrado de capas de protección que combina un monitoreo constante en tiempo real y va a analizar los datos que se nos van dando en los dispositivos finales para darnos una respuesta automatizada basada en reglas. El EDR va a proporcionarnos siempre el monitoreo y un análisis continuo en nuestras terminales y en su red para detectar amenazas avanzadas y prevenirlas con mayor facilidad. Un EDR puede contar con los siguientes componentes dentro de los que tenemos, de los componentes con los que debe contar UGDR, está el flujo de evaluación de prioridades del incidente que aquí le va a permitir a la larista priorizar las investigaciones que va a realizar. También debe tener la búsqueda de amenazas que esto nos va a permitir verificar de una manera proactiva las posibles intrusiones que se den a nuestros sistemas o a nuestros equipos. Nos va a dar una adición y un enriquecimiento de datos. Él va a tomar la mayor cantidad de datos posibles que estén disponibles para tomar decisiones fundamentadas sobre las posibles amenazas que se puedan presentar. Nos va a dar una respuesta integrada para tomar las medidas y poder responder a un incidente de seguridad en tiempo y forma. Nos va a dar múltiples opciones de respuesta. Aquí se van a analizar todas las opciones que hay para poner en cuarentena nuestros equipos finales o bien para eliminar la infección. El EDR se vale de la inteligencia artificial de matching learning para actuar de una manera proactiva. También nos va a dar alertas generadas en sistemas externos por medio de los indicadores de compromiso para así también categorizar los incidentes y saber y poder actuar sobre los más críticos con rapidez. También el EDR nos va a permitir investigar los incidentes desde el punto de vista de origen y evolución para tomar medidas de prevención de cara a futuros incidentes. También nos va a dar herramientas de remediación para eliminar todos aquellos ficheros infectados, ponerlos en cuarentena o simplemente eliminarlos. Otro de los beneficios que nos puede aportar un EDR es que nos va a dar una mayor anticipación a los ataques dirigidos con un modelo de prevención proactiva. Nos vamos a tener un menor tiempo de exposición a los incidentes de seguridad y nos va a proporcionar una visibilidad completa de las amenazas de nuestros set points. En esta lámina que a continuación les presento está la manera más sencilla de explicarle a todas las personas cómo funciona un EDR. El EDR explicado en palabras más sencillas es una solución que va a recortar a recolectar perdón y analizar los set points los datos que provienen de los Windows de los eventos lógicos de Windows de los sistemas de archivos del tráfico de la red. Él va a utilizar el matching y otras técnicas apropiadas para detectar las amenazas. Va a responder a estas amenazas y va a aislar los head points infectados. Va a eliminar los archivos maliciosos y va a bloquear el tráfico de archivos maliciosos, el tráfico malicioso. Dentro de en esta lámina siguiente este podemos ver las este tal vez no se aprecia muy bien pero en esta lámina están contenidas las principales diferencias que hay entre un antivirus tradicional y un antivirus este proactivo como es este la herramienta de un antivirus tradicional nos va a proveer de una protección básica va a estar basado en firmas de archivos este nos va a detectar solo malware conocido no nos va a dar información sobre los ataques y funciona cuando el malware ingresa al equipo verdad sin monitorear la actividad de los procesos en cambio un EDR este nos va como él está basado en inteligencia artificial este nos va a dar una protección activa nos va a proteger de todas las amenazas tanto de malware conocido como desconocido y de ataques no basados en archivos también además de la prevención va a detectar y remediar este este tipo de ataques nos va a dar una información forense detallada del ataque que podamos recibir y va a tener una visibilidad total de la actividad en las terminales como podemos ver la evolución del antivirus tradicional a un RR es una diferencia muy marcada y es muy importante que en las instituciones contemos ya este con este tipo de herramientas dentro de las estadísticas este principales que que se dan en estos días este para el segundo trimestre según información de esta empresa Anyroom Cybersecurity Blog las principales familias aquí les dejo en esta filmina las principales familias en el top del 1 al 10 de que hacen ataques de malware que se dedican a realizar malware para este contaminar nuestros archivos este ahí están sus nombres en las principales firmas como es la Redline la Rencon entre otros también esta misma empresa nos envía el top de los tipos de malware para el segundo trimestre del 2023 donde este los tres lugares principales este los va a tener el malware el loader el rat los mineros el malware de puerta trasera los kit lodgers el ransomware que es muy importante en estos días y este el trojan y algunos otros más estos son los los este el top de los tipos de malware más peligrosos que se están dando para este segundo trimestre del 2023 otra de las empresas importantes en ciberseguridad como es la empresa Karspersky nos informa que para el primer trimestre del 2023 ellos detectaron 300.000 intentos de utilizar diversos exploits en la gran mayoría de los casos los exploits iban dirigidos hacia el Microsoft Office el 80% iba dirigido a a productos de Microsoft también al Android y este a productos como Java y Adobe Flash también para el primer trimestre esta misma firma nos indica cuáles son los principales grupos de ransomware que vieron en el primer trimestre del 2026 los cuales sumaron una gran cantidad de víctimas están los grupos Lockbit el Back Society del Black Cat el Club el Royal entre los principales grupos que han atacado sistemas a nivel mundial que los han hecho perder millones de dólares en rescates y en activos críticos para hablar también de la contención del malware también no sólo de la parte digital que les he venido hablando pero también el malware no lo podemos llevar a nuestros dispositivos por medio de la parte de una mala seguridad física que nosotros hacemos cuando nosotros dejamos nuestras puertas abiertas de nuestras oficinas y dejamos los ordenadores abiertos o los dispositivos móviles a raíz y paciencia de todo mundo cuando no tenemos los cuidados por eso en esta lámina que se llama de escritorios limpios es muy importante ver todo lo que significa la seguridad física que nos puede llevar a que nos puedan contagiar de malware y cómo puede suceder eso si nosotros utilizamos un dispositivo móvil hay que mantenerlo en un lugar seguro en nuestra oficina seguro en nuestra casa que esté en un lugar seguro el teléfono celular la tablet la laptop recordar guardar siempre nuestras pertenencias como portafolios y carteras en muebles seguros esto porque porque si nosotros andamos en nuestros portafolios o carteras dispositivos como llaves mallas como discos externos removibles podemos andar ahí toda la información laboral o personal y alguien nos las puede sacar de ahí robárselas y se roban nuestra información también este hay que procurar guardar bajo llave todos nuestros datos sensibles y confidenciales como contratos estados financieros expedientes clínicos porque porque estos siempre traen direcciones muchas veces este y direcciones este que pueden ser copiadas muy fácilmente de ellos cuando utilicemos las llaves mallas o los discos este portables extraíbles por favor una vez que los utilicemos extraiga los de su equipo y guárdelos en un lugar seguro antes de que alguien pase si usted dejó la puerta abierta y se los robe con toda su información evitar también siempre dejar notas en el monitor de nuestros equipos porque este nos dieron una dirección la apuntamos y la dejamos por ahí una clave por ahí y hay gente que puede actar en las empresas pueden haber insiders este que nos van a a poder este esperar cualquier cosa para hacernos daños y evitar siempre dejar información sensible a disposición de personas no interesadas este esto es importante este también comentárselos porque nosotros somos el ser humano es el primer vector de contagio de nuestros sistemas de información y de nuestros ordenadores debido a nuestros descuidos debido a que nosotros este tomamos la seguridad este de forma muy simple de forma muy displaciente este somos el principal vector somos un malware más por eso es necesario crear una cultura de seguridad una cultura de seguridad en las empresas en nuestras casas en nuestros lugares donde estemos creando una cultura donde la gente sepa de seguridad por medio de charlas por medios de webinars por medio de infografías por medio de panfletos de correos electrónicos donde nosotros vayamos evangelizando a las personas cercanas de lo importante que es la seguridad de la información y la ciberseguridad nosotros tenemos que ir creando esta cultura porque la información y los datos de nuestras empresas y los datos personales es el oro y el petróleo actual donde los delincuentes se hacen multimillonarios vendiendo esta información para crear una cultura de ciberseguridad de seguridad debemos enseñar buenos hábitos sobre higiene digital tener una salud digital muy buena hay que enseñarle a las personas a toda la gente que nos rodea a nuestros compañeros de trabajo a nuestros amigos a nuestros hijos en la casa cómo se deben utilizar los equipos qué debemos hacer cuando entramos a un correo electrónico cuando entramos a una página web por qué debemos tener siempre actualizados nuestros sistemas operativos si estos no están de manera automatizada y los hacemos de manera manual no dejarlos para más tarde no dejarlos para mañana porque tal vez pueda ser tarde tal vez tome unos minutos pero es mejor que tome esos minutos que no se roben nuestra información tener una buena higiene digital es muy importante involucrar también a las personas en la prevención del malware y esto es mediante la cultura de seguridad para que las personas vayan conociendo cómo detectarlo cómo combatirlo y dar la información necesaria a los gestores de información de tecnologías a las personas que están a cargo para que nos puedan ayudar a la hora de detectar un malware por eso tenemos que estar involucrados y finalmente y recalcando mantener actualizados y parchados todos los sistemas tener sistemas este antivirus para minimizar los riesgos de un posible contagio esto es todo lo que tenía que contarles muchas gracias por su atención le cedo la palabra a Melissa por si hay alguna pregunta que con mucho gusto atenderemos me voy a permitir dejar de compartir muchísimas gracias don Jesús por el tiempo y por la información compartida vamos a abrir el espacio para consultas y comentarios si alguna persona quiere efectuar algún aporte puede hacerlo por medio del chat o utilizando la acción de levantar la mano para cederle la palabra también quisiéramos aprovechar el espacio para invitarles a la siguiente actividad programada en conmemoración del mes de la ciberseguridad vamos a tener una charla titulada ingeniería social cómo protegerse de las estafas y está programada para el próximo miércoles 25 de octubre de igual forma de manera virtual les vamos a compartir el enlace de inscripción en el chat y bueno Jesús parece que no no tenemos consultas nos está llegando una consulta en este momento que procedo a leer consulta de Gustavo Murillo buenas tardes estas páginas que ofrecen contenido gratis como películas y series qué tan seguras son puede este haber dentro de las páginas que se nos ofrece páginas seguras y páginas que no son seguras por eso cuando les recomendábamos ingresar este a estas páginas que nos ofrecen este tipo de contenidos por favor utilicemos la dirección completa antes de exceder a ellos para este que no nos lleve a una página que contenga un software malicioso por lo general cuando se ofrecen muchas páginas este de contenido gratis hay que tener mucho cuidado porque muchas de ellas no son nada nada seguras si tenemos alguna otra consulta tenemos una consulta más de qué manera podemos participar en la difusión de la cultura de seguridad para diversos públicos de distintas edades se aborda de la misma manera si este nosotros este podemos participar en la difusión de una cultura de seguridad este para todos los públicos de todas las edades la vamos a abordar este como les decía anteriormente con charlas con charlas en en colegios con charlas con infografías por medio de correos electrónicos esto adaptando las charlas y el conocimiento que se tienen que tienen las personas este profesionales que nos pueden ayudar en esto y las personas con conocimiento este a difundir y adaptar estas charlas de acuerdo al público que estemos investigando para que ellos tengan una mejor comprensión de lo que es la seguridad y la ciberseguridad este de una manera más proactiva Gracias la siguiente consulta es ¿qué aspectos o elementos del marco de gobierno y gestión de TI para la UCR que anunció la rectoría aplican en este caso? Bueno dentro del marco de gobierno que anunció este la rectoría en el cual se está trabajando donde el centro de informática está trabajando proactivamente y hay una comisión de implementación del marco de gobierno este se está trabajando en en toda la en todo lo que implica el el marco de la gobernanza de las tecnologías de información esto esta materia de la ciberseguridad y la seguridad informática aplica porque uno de de los este conceptos de 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 las de las cosas que hay que abordar y que el marco gobierno tiene que ver con a contener políticas de seguridad informática entonces por medio de estas políticas de seguridad informática nosotros vamos bajando toda la información este que hay sobre seguridad y sobre y ciberseguridad donde una vez este nosotros podamos tener conocimiento los orio sobre la materia del malware sino sobre este sobre contraseña sobre todo el tipo de de cuidados que hay que tener para tener una buena gobernanza de de las tecnologías de información y poco a poco las personas de la comunidad universitaria se vayan adaptando a esto vayan conociéndolos y en la universidad se vaya formando este una cultura de seguridad y de ciberseguridad este que falta mucho porque este nosotros desde aquí también para ayudar al marco este siempre mandamos reportes de alertas y de todo y hay veces nos quedamos con el sin sabor de que muchos gestores de TI no las atienden a tiempo lo cual pone en peligro nuestras redes de la universidad y nuestros sistemas informáticos tenemos tres preguntas más nos consultan también qué tan seguras son las VPN la VPN es este que tiene la universidad son bastante seguras este nosotros desde por medio de todas las personas que están haciendo teletrabajo en este momento están en la virtualidad en la modalidad virtual y todo eso este las contraseñas este VPN teniendo todos los cuidados del caso este son bastante seguras ya que las herramientas que contamos desde acá desde el centro de informática estamos monitoreando constantemente para que no se dé un posible ataque a nivel de la universidad cuáles han sido las principales vulnerabilidades que se han detectado a nivel de la universidad este se han detectado algunas vulnerabilidades y podríamos decir importantes este cuando estuvo el ataque del ransomware por medio del grupo criminal Conti tuvimos 20 millones de ataques solo en el primer día donde todas las herramientas con las que cuenta la universidad de Costa Rica este detectaron en forma efectiva este tipo de ataque este se han detectado algunas vulnerabilidades en las páginas web de algunas unidades académicas las cuales hemos atendido a tiempo también hemos detectado algunas que otras en el uso del correo electrónico institucional y por medio de la unidad de riesgos y de todas las áreas que hay aquí en el centro de informática este hemos podido colaborar con las unidades académicas este administrativas de acción social y de investigación en ayudarles a detectarles y para cerrar ¿qué políticas se han implementado en la UCR donde pueden consultar la UCR tiene políticas en medidas de seguridad este tenemos metodologías este directrices lineamientos los cuales pueden ser consultados en la página del centro de informática ingresan a la página del centro de informática y va a haber una cejilla que se llama ciberseguridad ahí pueden ingresar y encontrar toda la información que en este momento este se produce para que la comunidad universitaria ahí pueden encontrar este diferentes metodologías diferentes lineamientos infografías de información pueden encontrar videos charlas y todo para que la gente esté informada y puedan también este trabajar con estándares de metodologías bueno reiterarle el agradecimiento a don jesús muchas gracias a todos y todas por sus consultas esperamos como siempre que la información que compartimos por este medio sea de mucho provecho para todos y todas y esperamos que nos puedan acompañar también en sesiones futuras muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde buenas gracias muchas gracias hasta luego